La ecología es la ciencia fundamental que nos rica a la naturaleza y estamos obligados a ser ecólogos, a estar ligados a la ecología. En este momento que tenemos una crisis planetaria, lógicamente nos obliga a la necesidad de asumir una defensa total de la naturaleza en su conjunto, aves, plantas, todos los seres vivos, incluyendo nosotros. Estamos en el ecosocialismo. Si estamos en el ecosocialismo, estamos obligados a preservar toda la vida de la naturaleza, a preservar las plantas de nuestros parques nacionales, a preservar, a dar a través de los medios de comunicación de la televisión y de la radio la necesidad de aprender a preservar todo el mundo biológico. No podemos seguir deforestando, seguir destruyendo los bosques, seguir acabando con el mundo biológico que es el alma fundamental que nos preservará la vida para el futuro. Tener presente siempre el pensamiento de Rafael Chávez Frías, que es el que nos dio la vida para que nosotros pudiéramos tener este amor a la ecología, a la naturaleza. Es Chávez el padre de lo que ha sido el pensamiento extraordinario y estratégico de nuestro país. que lo tenemos en pleno desarrollo en estos momentos. Chávez vive y lo hay muchas veces. Música 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 Música